Bueno bandita, buen día, buen día, espero que estén bien Hoy estamos comenzando la semana Y pues bueno, ya subiendo otra vez unos pequeños vlogs Hoy me voy a mi clase de Jiu Jitsu Y les voy a mostrar un poquito más o menos del entrenamiento Y pues este día está muy nublado Está súper, súper, súper nublado, pero con todo ¡Suscríbete! 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 ¡No, no es cierto! Me rodean esta granuda Terminó el training de hoy Y bueno, terminamos el entrenamiento de hoy, estuvo chido y ahorita descansar a casa para recuperarse Es todo muy, muy genial Sigo estudiante, haciendo un montón de entrenamiento, algunos drills Y la verdad que me fue bien Y la verdad que me fue bien Me voy a preparar a descansar un rato, grabar el video Se editaré este Y iré a dar mis clases ¡Suscríbete! Está súper caliente Voy a esperar a que se fríe un poquito porque está demasiado caliente Voy a desayunar algo y a seguir con todo Pues me voy a desayunar unas ricas quesadillas Entonces sí vamos a meterle todo para tener energías Mi frase que me gusta utilizar es Pues come lo que tengas y entrena lo que debas Pues que te disculpa Muy bien Y por aquí Mira, esa gta Y te nota Y Tento Gracias.